Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D. En el capítulo de hoy estaremos viendo cómo preparar nuestro modelo para correr el análisis. Además estaremos explorando todas las posibilidades que nos brinda el programa en cuanto a lectura de resultados. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, comenzaremos con el mallado de la estructura. O sea, prepararemos la malla de elementos finitos. Lo haremos para las losas, los muros, que son los elementos shell, y para los elementos frame, que son las vigas y las columnas. Comencemos con estos últimos precisamente. Aquí, en esta vista 3D, vamos a seleccionar toda la estructura. Y ahora presionamos Assign, Frame. Y aquí, en Frame, Auto Mesh Options. Trabajaremos en esta ventana. En donde tenemos la opción de mallar nuestros elementos o no hacerlo. Si deciden aplicarle la malla, podemos elegir entre 4 variantes. Pueden ser todas o la cantidad que necesiten. La primera es para aplicar una división en las uniones intermedias. El segundo es para aplicar el mallado en intersecciones con otros elementos frames. Esta la utilizo mucho porque en nuestras obras tenemos el caso de vías soportando a otras o un sistema de vías principales y secundarias. La tercera es para definir un número mínimo de segmentos. Y la última, lo que se definiría sería la longitud máxima del segmento. Yo, por lo general, prefiero utilizar las dos primeras opciones. Así que presionamos Apply. Y ya tenemos divididos en elementos finitos nuestras vigas y columnas. Ahora, haremos lo mismo para los muros y losas. Lo podemos hacer por la pestaña Assign o por el comando Analyze. Yo prefiero hacerlo por Assign. De todas formas, vamos a ver cómo hacerlo a través de ambos comandos. Así que, para utilizar el comando Analyze, lo primero sería seleccionar los elementos. Por ejemplo, así. O algunos específicos que ustedes deseen. Ya seleccionados, vamos a Analyze y podemos asignarlos a losas y muros. Exploremos las opciones para ambos. Primero las losas. Aquí tienes la opción del Mesh General que realiza el programa. Y otro que te permite asignar una malla que tenga un tamaño máximo. Y para los muros es exactamente igual. Definir un tamaño máximo. Por aquí va más directo. Por el comando Assign tenemos otras opciones más específicas. Presionamos Assign. Shell. Y vamos a las opciones de las losas. En esta ventana, tenemos varias formas de mallar nuestras losas. Para nuestro proyecto, vamos a hacerlo a través de Autocookie Cut Objects Interstructural Elements. Marcamos. Y entonces luego, marcaré la primera, la segunda y la cuarta opción. Que son para que divida las losas donde se interceptan con vigas, con paredes verticales. Y que además, donde el programa estime conveniente, aplique una malla con elementos que no superen los 50 centímetros de largo. Esta pestaña es para que mantenga los restraints en los bordes si las esquinas lo tienen. La opción que está desmarcada es para que lo aplique también en los ejes. Pero para este proyecto no lo consideramos necesario. Presionamos Apply. Y tenemos enmallado para nuestras losas. Luego, para los muros. Será en Assign Shell. Wall Auto Mesh Options. Aquí seleccionaremos la opción Auto Rectangular Mesh. Dejamos marcada esta pestaña, que será para que añade Restraints en los bordes, si en la esquina los tenía. Y presionamos en Advanced Modify para introducirle cambios al mallado automático. Y entonces, el valor máximo de la malla será de 50 centímetros. Aquí siempre les recomiendo que las longitudes máximas de la malla coincidan para los diferentes elementos estructurales. Recuerden que en las losas habíamos puesto esta misma longitud. Entonces, presionamos OK. Y Apply. Y tenemos nuestros muros listos. Ahora, vayamos a la pestaña Analyze. Y tenemos varias opciones para preparar nuestro modelo para el análisis, precisamente. Así que, podemos elegir los casos que vamos a correr. Aquí pueden ver. Que nos muestre un mensaje, si hay algún tipo de error. O algún tipo de advertencia. Lo que llamamos Warnings. En este caso, los corremos todos. Así que podemos presionar Run Now. O el símbolo del cuadro que tenemos en la barra de acceso rápido. Así que borramos el análisis. Y entonces, ahora vamos a explorar todas las variantes que, en cuanto a resultados, nos brinda LTAX. Vamos a comenzar con las reacciones de apoyo. De manera general, podemos trabajar de dos formas. Por la barra de tareas del software. O a través del comando Display. Como pueden ver, aquí en Display, están las mismas opciones. Vamos a ver las reacciones de apoyo. Nos situamos en una vista en planta. Que será la de la base, por supuesto. Y luego presionamos aquí. En este símbolo. Y en la ventana que nos aparece. Podemos elegir los casos de carga. Las combinaciones. Los modos de vibración. Y aquí debajo, los tipos de reacciones. Fuerzas en las tres direcciones. Y momentos en las tres direcciones. También. Aquí en PlotType. Si las queremos con flechas. O las queremos con tablas. Yo las prefiero en tablas. Pero como todo. Es elección personal de cada proyectista. Y como ven. Ahí tienen la etiqueta. De los Joins. Y las reacciones. En ese punto. Así lucirían con flechas. De todas formas. Si ustedes estacionan el cursor. Sobre el punto. El programa les brinda toda la información. Otra de las características. Que a menudo necesitamos obtener. De nuestros modelos. Son las deformaciones en los elementos. Para ello. Vayamos aquí. A este símbolo. Show Deformed Shape. Pongamos la vista en planta. Del primer nivel. Presionamos. Y como en las reacciones. Podemos escoger. El caso de carga. Las combinaciones. El modo. Si queremos que nos muestre. La forma no deformada. El factor de escala. Para la visual. Presionamos Apply. Y tenemos. También la escala de colores. Que nos muestra. Donde están las deflexiones máximas. Y las mínimas. Y si ponemos la vista en 3D. El software. Nos permite ver la animación. De la deformada. Que hemos elegido. Justamente aquí. En donde dice. Start Animation. Vamos a presionar. Y. Podemos ver. El comportamiento. De la estructura. Vamos a ver. Una combinación con sismos. Por ejemplo. Elijamos esta. Y veamos la animación. Para volver a la estructura. No deformada. Presionan F4. O van aquí. A Display. Y presionan este comando. Que también se encuentra. En la barra. De acceso rápido. A continuación. Veamos como obtener. La información referente. A las solicitaciones. Lo podemos hacer. Con el comando Display. O presionando F8. También. Dando clic. En este icono. Que tenemos aquí. Display Frame Forces. En esta ventana. Como en las anteriores. Podemos elegir. Los casos de carga. Las combinaciones. O los modos. El tipo de solicitación. Que queremos que nos muestre. Axial. Cortante. Torsión. O momento. Luego tenemos. El escalado del gráfico. En las opciones de visualización. Pueden elegir. Entre que el gráfico. Este relleno. Con colores. O no. Y que muestre. Los valores. La conveniencia. Por último. Tenemos las variantes. Para seleccionar. El tipo de elemento estructural. Que queremos que muestre. La información. Por ejemplo. Veamos el momento flector. Para esta viga. Para ello. Damos clic derecho. Sobre ella. Y como en todos. Todos los casos. Podemos cambiar. Las combinaciones. O modos. También los casos de carga. Tenemos las solicitaciones. Y específicamente. Cuando elegimos. Los casos de carga. Podemos ver. Incluso las reflexiones. Podemos ver los máximos. O elegir un valor. Específico. En toda la longitud. En toda la longitud del elemento. También las cargas equivalentes. Y aquí. Permítanme. Hacerle. Una acotación. Aquí. El programa. Por default. Les muestra. Las solicitaciones. A cara. De las columnas. Si ustedes. Como ellos. Las prefieren a eje. Vienen a sign. Para ello. Tenemos que abrir el candado. Cuando este candado. Está cerrado. Significa. Que el modelo. No se puede modificar. Ahora. Seleccionamos. El modelo entero. Y vamos a. Assign. Frame. Y aquí. Donde dice. En. Length. Of sex. En la ventana. Seleccionamos. Define. Length. Y que empiece. Desde cero. También. Pueden elegir. De que forma. El programa. Tome. El peso. Lo pueden dejar. En automático. O pueden seleccionar. Si quieren. El peso. Basado. En la longitud. Completa. O. En la luz. Libre. Ok. Vamos a correr. El análisis. De nuevo. Para. Seguir. Con nuestra. Exploración. Y miren. Entonces. Como los gráficos. Llegan. Hasta el eje. De los elementos. Veamos. Ahora. El apartado. De las tablas. Para ello. Presionamos. Display. Show tables. O simplemente. Control. Más T. Y podemos obtener. Una infinidad de tablas. Algunas de las que he utilizado. Son las referentes al análisis modal. Que. En la que podemos ver datos como los periodos. La frecuencia. Actores de participación modal. El peso de la estructura. Algunos datos de aceleraciones. Otras que utilizo mucho. Son las referentes a las relaciones de apoyo. En la base. Vamos a trabajar con esta. Por ejemplo. Para que vean como proceder. Aquí. Pueden seleccionar. Los patrones de carga. Combinaciones. O. Casos de carga. Que. Quieren que se muestre. En las tablas. Así que. Presionamos OK. Y. Aquí tenemos. La tabla. Que hemos elegido. Por lo general. Prefiero exportarlas. A Excel. Y. Trabajar desde ahí. Ya que resulta. Más cómodo. Esto podemos hacerlo. A través de File. Y. Aquí en esta opción. Export Current Table. To Excel. Y. Esa sería la forma. De trabajar. En el apartado. De las tablas. Por último. Veamos como obtener. Un reporte. Del proyecto. Aunque este tema. Lo tocaremos con profundidad. Cuando veamos. El diseño. De los elementos. Estructurales. En los próximos capítulos. Para obtener el reporte. Deben ir a File. Aquí donde dice. Create Report. Pero. Repito. Lo estaremos viendo. Más adelante. Con profundidad. Y. Hasta aquí. Nuestro video de hoy. En el que estuvimos viendo. Cómo preparar nuestro modelo. Para el análisis. Cómo obtener nuestros resultados. Ya sea. A través de gráficos. Tablas. O. El reporte. Del proyecto. En los próximos. Vamos a dedicar. Nuestro tiempo. Al diseño estructural. De los elementos. Recuerden. Que si les gustó el contenido. Compartan con sus colegas. Suscríbanse al canal. Den like. Y presionen la campanita. Para que estén al tanto. De cada video nuestro. En el que tendremos siempre. Como máximo objetivo. Compartir conocimiento. Con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.